¡Oh! ¡Go! Que es respaldado por Movimiento Ciudadano, para que, junto con jóvenes y gente con experiencia, tengan un Cancún seguro, en paz, con tranquilidad y sin corrupción. En una caravana de automóviles, recorrió la avenida Las Torres y Bonampac de Cancún, recibiendo muestras de cariño, cánticos y porras a su paso. Momentos de celebración y emoción para poner a Cancún en movimiento. Eduardo Bando confirmó que su compromiso es con los ciudadanos, por medio de una estructura humana, aunado a que su principal preocupación y enfoque siempre serán los habitantes. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.